Hola amigas y amigos de Forum Sport, hoy vamos a realizar una sesión con kettlebells y vamos a dividirla en tres secciones, primera para principiantes, segunda para nivel intermedio y tercera para nivel avanzado. Ya sabéis, previamente siempre hay que calentar unos 10 minutitos haciendo un ejercicio de movilidad articular y posteriormente un poquito de cardiovascular. Así que sin más, vamos a por los primeros ejercicios del nivel principiante que tenéis descritos en el artículo anterior. Vamos a por ello. Muy importante focalizarnos en la parte del core siempre con tensión y tener una buena postura en la espalda. Agarramos dos manos y desde aquí no busco un squat sino que busco una flexión de cadera, ¿vale? Y el cuerpo hacia delante, abro pecho. Agarrando la kettlebell con las dos manos, un squat profundo aquí y arriba. Arriba, arriba, espalda recta, pierna hacia delante, apoyo con esta mano y desde aquí voy a tirar hacia atrás, intentando acercar el peso a la cadera. Vamos aquí, espalda recta, aprieta el abdomen, vamos. Saca el aire al subir. Y acuérdate de cambiar de lado. Preparadas, espalda recta y... Vamos a por el segundo bloque, ejercicios para nivel intermedio. Agarramos dos kettlebells ahora en esta ocasión y desde aquí, lunge hacia atrás. Vale, desde aquí, bajo y arriba. Puedo acompañar con la otra. Cambio de mano. De aquí, voy a girar, subir y bajar, ¿vale? Posición de plancha, activo tríceps, cuádriceps, glúteo y toda la zona del core. Y desde aquí, paso a un lado, plancha y al otro. Y vamos ahora a por el tercer bloque, el bloque avanzado. Para los expertos ya en kettlebells. Vamos a realizar un lunge hacia atrás y a la vez, rotación estabilizando todo el cuerpo. Vamos a realizar una flexión de brazos más un remo. Paso con cada mano. Paso con cada mano. Posición de flexión. Vale, bajamos. Arriba. Remo. 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 Lo. 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 Gracias. Gracias. Posición 3, posición 4, arriba y bajo haciendo el mismo movimiento. Espero que os hayan gustado los ejercicios y que los pongáis en práctica. ¡Nos vemos pronto!